Nos encontramos junto al licenciado Ricardo Rodríguez, asesor de la rama técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contento por estar acá, en esta escuela, y dando inicio al primer encuentro regional. Cuéntenos, profesor Rodríguez, ¿de qué se trata este encuentro regional de evaluación por capacidades profesionales? Bueno, me parece que en todos los sistemas, hasta en el propio sistema productivo, se evalúa todo, hasta los productos, el recurso humano, y por qué nosotros tenemos que estar evaluando nuestras propias escuelas. Y la mejor forma de hacerlo es a través de aquellos proyectos que vienen desarrollando los alumnos, en los cuales encontramos interesantes proyectos desarrollados por ellos. Entonces, para nosotros esto es muy importante, porque más allá de evaluar al alumno, nosotros estamos evaluando indirectamente la institución. Pero la evaluación, lo que buscamos es justamente apoyar para mejorar la educación técnica. Y en estos tiempos, en donde la escuela técnica es llamada a participar y acompañar el desarrollo industrial, para nosotros es fundamental cumplimentar, como lo vamos a hacer, el nuevo diseño curricular el año que viene, la capacitación que ya se viene realizando, que además esta escuela es sede de capacitación en CAD y en automatización, y por otro lado también tener el tema de la evaluación. Es decir, creo que nosotros, y por supuesto la ley de educación técnico-profesional, a través de lo que es el plan de mejora, permite que las escuelas se puedan ir equipando. Este conjunto de estrategias van a ser indefectiblemente que mejore la calidad de la educación técnica. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Esta evaluación en qué lugares se implementa? Los lugares que se implementan, por el tamaño, la masa importante de escuelas y de alumnos que hay en la provincia de Buenos Aires en la educación técnica, se implementa por el momento en forma piloto en tres zonas. Es decir, participan acá 42 escuelas de las 226. Esto va a ir sumándose progresivamente hasta que en el año 2010 tengamos todas las escuelas técnicas en evaluación por capacidades profesionales. Por supuesto, tuvimos que arrancar acá en Tandil. No podía ser de otra forma porque Tandil en alguna medida, en alguna medida no, fue así, fue pionera en el tema de la evaluación por capacidades. Se inició en esta escuela, justamente por eso no podía ser de otra forma que una de las sedes sea Tandil. La otra sede es Bahía Blanca y la otra es Lobos. Para nosotros es muy importante. Acá hay escuelas que recién se van a iniciar. Hay toda una primera etapa donde ellos vienen con muchos temores, por supuesto. Pero bueno, es la primera vez. Y una vez que esto arranque, para muchas de las escuelas, le va a permitir ir mejorando la calidad tanto de enseñanza como de aprendizaje de los alumnos. A partir de estas gestiones, como que se va visorando que hay un gran auge de la educación técnica. ¿Es así? Es así. Hay una ley, que es la Ley Nacional de Educación, nuestra Ley de Educación Técnica Profesional, y por supuesto la Ley Provincial, que respaldan, dan el marco, establecen y determinan las condiciones que tiene que tener la educación técnica, la formación del técnico. Y en esto, bueno, hay un importantísimo respaldo y por sobre todas las cosas también hay un respaldo muy grande del sector productivo, que es importante porque en definitiva es donde después se van a emplear, van a conseguir su trabajo nuestros alumnos. ¿Algo más que quieras agregar, profesor? No, lo que me sí podría agregar es que estoy muy contento de estar en esta escuela. Y realmente lo que en algún momento nació como algo que podía ser algo interno, bueno, muy valioso. Hoy llegó a ser provincial. Y esto, indudablemente, dice a las claras que las escuelas llevan adelante proyectos, a veces no se conocen, las escuelas tienen iniciativa, la gente tiene iniciativa, y bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es capitalizarla y llevarlas adelante. No es nada más ni nada menos que eso. Algo así como que la escuela técnica abre sus puertas y muestra su producción a toda la comunidad de Tandil y de la provincia. Muestra lo que está haciendo y a su vez deja de lado cierto papel de escuela isla y se empieza a vincular con el sector productivo. Que eso es importante. El hecho de que la Cámara Empresaria esté acompañando esto es un indicador muy importante porque indudablemente a los empresarios les interesa el trabajo que venga haciendo las escuelas técnicas. Esto es para aprovecharlo, tenemos mucho por trabajar juntos y creo que esto es importantísimo y hay que valorarlo. Muchas gracias, profesor. Por favor, gracias a ustedes.